Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Esa es mi uva, nunca, nunca te dejará Y del suelo te levantará y te restaurará Y Yahweh el Dios de Israel contigo siempre estará Gracias